Se rumoran que están puestos, de pasajero tengo el palo acostado en el haciendo. Uno quitao y otro puesto y le meto. No hay ni sentido, quédate cantando que yo me preto. Uno quitao y otro puesto y le meto. Uno quitao y otro puesto y le meto. Dicen, tío, quédate cantando que yo me preto. Uno quitao y otro puesto y le meto. Todos los ríos acercándote, casándote y abriendo. Uno quitao y otro puesto y le meto. A Guayas con la misia, dale tabla muy pa' abajo, hasta la vocalisi. Siente el control del Dave Motto, el bubón de hue de nosotros. No fuiste motto que te vamos a coser el rostro. Digo, sí, dile que sí. Que si quieren que ríe, está matando. Estamos aquí. Check it out. Todo el que te cuento a mí. El que tiene y me asegure, porque si no va a vivir para allá. Me dicen, tío, quédate cantando que yo me preto. Uno quitao y otro puesto y le meto. Estamos muy duro, controlamos todo esto. Uno quitao y otro puesto y le meto. Todos los envidiosos que no subestimos. Pa' bajo, pa' bajo de la tarima. Y se queman tío y no se le enganchocino. Pa' bajo, pa' bajo de la tarima. Estos bichotitos, pistoleros de tina. Pa' bajo, pa' bajo de la tarima. Te traen las adoras y te caen los días. Pa' bajo, pa' bajo de la tarima. Yo me dile que es la rapida. Lo pilla y lo manda directo a la lápida. Dile que a cada puerto le llega su navidad. Estamos duros, duros. Y controlamos todo esto. No sé que estás descartando que yo me reto. Tú, 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 tú. Súmale, súbele que yo le reto. Me dice la calle que siga partiendo la pita y no cae. Que el primero que se ponga pronto contigo va a ser que se estrelle. Que vaya donde vaya, cuánto, cuánto mejor. Que pasen mil años, yo soy estrella de oro. Sobreviviente, costal. Polaco me llama, que le es más letal. Que pone a la gata histeria. Esto que no cambia. Ronquen lo que ronquen. El father, Cristóbal Colón. Y yo amé. Esta es la calle, me fascina. Rome, ya no grabamos en la cabina. Urba, estos bobos bajan los rolling de marquesina. Cuando el loco se escucha, conmigo no cojan lucha. Porque saben que por la metro la muerte ya son muchas. No hago vices. Rompemos la lata de la diésel. La disco se trenca cuando to' mi cumba aterrice. La canta está en relenga, martillando en la tarima. Nosotros en el VIP siempre estamos por encima. No agarres tu cintura, si no es pa' sacar la casa a altura. De redes pa' acá mandando trabajo en verduras. Está quemado insecto, yo subo y los pongo moleto. Esto no es otra jerga, esto es otro diálogo. El medio que están costos. De pasajeros tengo el palo acostado en el asiento. Caliente por dentro, pa' los puercos me prendo. Uno quitao y otro puesto y le prendo. Me dicen, tío, quédate cantando que yo me prendo. Uno quitao de otro puesto y le macho. Haciendo por la tierra afuera, pa' que se coja, se va adentro. Uno quitao de otro puesto y le macho. Dicen yo me quedo te cantando que yo me presto. Uno quitao de otro puesto y le macho. Todos los ríos acercándote, casándote y abriendo. Uno quitao de otro puesto y le macho. D.O.C. Mingo. D.O.C. Escuchaste bien, D.O. El chamanguito que le está rompiendo el botón. Él se ha roto en la caja. D.O.C. Ellos lo saben pa' fin. D.O.C. 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 Dándole tiro de to' colores. D.O.C. Oye, ñengo, esta gente se hace lo loco. No saben nada. Yo soy con el que Mike Weather no se quiere trepar el rey. El acceso de velocidad con la plástica. Oh, shit. Uno quitao de otro puesto, prendiéndote en candela. El poquín esqueleto. El que sabe lo supo hacer rato. Todo bailando. Todo abajo. D.O.C. 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 D.O.C.